...desposiciones, si la abrimos más, menos y menos, ¡qué profundo! Es un artista sabido cantar lo más recóndito de nuestro ser, que es obra con él, ¡qué profundo! ¡qué profundo! Pero ahí se termina, en cambio, si uno ve una gran obra de arte como las de Cristiano, uno ve los detalles, también de aquí, de arriba, de abajo, más lejos, más cerca, siempre es mucho más interesante y nos hace visitar. Por ejemplo, la gente cuando compra obras, los grandes millonarios dan mucho más dinero por esas obras que por los cadáveres, también compra para estar al día tan viejo. ¡Claro! Sobre todo, y lamento mucho decirlo aquí, a la gente joven, le encantan esos experimentos. Van a una casa de ricos, no deben ser tan malos, son los más curtos, no se exponen la última basura que producen nuestros artistas, tan malos, son los adolescentes. Esos ricos gastan diez en esas obras, pero gastan mil en las grandes obras. Quiere decir que esas grandes obras representan algo que nos brinda felicidad, que nos complace, en fin, que las recordamos luego. Hay muchas investigaciones dadas precisamente por Adorno, cómo la gente en sus momentos, por ejemplo, de agonía, en los momentos graves de la vida, se recuerda de los momentos gozosos. Y esos momentos gozosos no son ver una obra de arte contemporánea o una instalación, sino ver esos momentos en que hemos visto las pocas obras que harán desde arte. Entonces, según el lo revolucionario, por eso es el índice izquierdista, lo revolucionario de las obras clásicas es que ellas representan un momento de felicidad, o sea, de mejoría, con respecto al pobre mundo real donde uno vive. Porque no solo la instalación, o ver un viento blanco, es lo mismo que vemos la vida de todos los días, pero ver una gran obra de arte. O ver una obra de arte, mejor si fue antes, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nos hace recordar durante mucho tiempo con cariño. Oye, esa obra de arte. Incluso el hemafrodita de Berlín, por ejemplo, que es totalmente un cambio de perspectiva brutal. En la parte de atrás, por ejemplo, se ve una hermosa mujer y uno da la vuelta a la escultura que es techada en vertical, en horizontal, y se da la vuelta y es el bajo varón. Y uno dice, pero, ¿qué ha pasado aquí? Claro, pero, y uno empieza realmente a reflexionar sobre esa calidad estética en una sola escultura. Eina ha tocado otro de los puntos centrales de Adorno, el elemento de la reflexión estética. Son las grandes obras tradicionales las que ofrecen más elementos de reflexión estética. No solamente Berlín, yo, a ustedes que estudian filosofía, no estaría mal que le echen un vistazo a la historia del arte. ¿Qué tiene usted de cada año? Hay unos ángeles de la metafísica, la muerte de la poesía, que él mismo le ha propuesto, etc. Porque, estimado público, la gente no puede seguir, o la mayoría de los artistas no tienen la calidad de antes. Entonces, por eso, en parte, se dice que el arte ha muerto, o que Dios ha muerto, porque no hay una figura de la calidad de Dios que no represente, por ejemplo, la fundamentación de ideas éticas. Me adelanto un poquito, es la idea de cuáles que vamos a ver. En la última sesión, cuando hagamos un repaso, vamos a ver cómo todos estos pensadores, todos, al final de su vida, hacen reflexiones teológicas, incluyendo el Haber más actual. Medio Nietzsche, tal como que... ¿Perdón? ¿Algo de reminiscencia de Nietzsche o no? No, lo contrario. Entonces, todos estos pensadores, hasta el final de su vida, todos ellos se han creído, la mayor parte de su vida, e izquierdistas. Y la opinión pública, hasta hoy, considera a la escuela de Frankfurt como una escuela neomarxista, e izquierdista, ¿no? Entonces, por Heidegger, y terminando por Hannah Arendt, quien no podía ver personalmente a estas personas. Entre paréntesis, como yo aprecio mucho a Hannah Arendt, una gran mujer, una gran pensadora, quiero simplemente, entre paréntesis, mencionar que ella dijo, de adorno lo siguiente, es la persona más repulsiva, más repugnante que conocí. Y creo que tenía razón, porque personalmente era un intrigante, un tipo que logró desplazar del entorno de roca en aquel que tenía la billetera, ¿no? A todos nosotros los logró desplazar. Él escribió la diurística de la Ilustración, solito con él. Era un tipo que hacía trabajar a todos en su favor, haciéndoles creer a los poderes alumnos, que trabajaban por la liberación del mundo, por el espíritu universal, o sea, repugnante personalmente. Pero eso no quiere decir que no sea obra de pensar. La mayoría de los pensadores, estimado público, son repugnantes personales. En eso, Jadán tiene razón, repugnantes. La muerte de Dios. Él dice, esas ideas modernas de la muerte del arte clásico, por ejemplo, la que los surrealistas, los dataístas, han expresado, es solamente un acto teatral de estética convencional. O sea, toda esa paternalia, la muerte del Dios del arte, de los verdes ejemplos, de los verdes paradigmas, es solamente un mensaje que busca atraer la atención pública a lo que uno hace, rebajando la calidad de lo ajeno de lo otro. Y eso, dice Adorno, hacemos todos. Es algo que es inherente al ser humano. Nosotros, para mejorar nuestra posición, criticamos al rollo. Lo cual, seguramente, hable de ojo de eso. La promesa de felicidad, dicen, es lo mejor del arte. Porque, de alguna manera, es una compensación a la vida dura, sacrificada, o sin sentido, que tiene la mayoría de los humanos. Entonces, la mayoría de los humanos busca una compensación y esa compensación siempre ha estado en parte de la producción artística. Por ejemplo, en la cara de música. ¿Por qué algunas melodías es una idea de Adorno que son tan extremadamente populares? Como, por ejemplo, no sé cómo se llama, pero usted, eine kleine Nachtmusik de Mozart, una pequeña música nocturna de Mozart, que es extremadamente pegajosa. Creo que es una obra clásica, absoluta, de solamente ocho minutos o algo así, o el Rondo Arturnia de Mozart. Esas obras de Ederson inigualables, porque nos aportan ese granito de felicidad que nosotros buscamos y que el mundo administrado, es una expresión que le hemos visto en el Jorge que el mundo administrado ya no nos puede dar. El mundo administrado es muy eficiente, produce una gran cantidad de objetos o precios muy bajos y de una calidad, por ejemplo, de medicinas o algo así, única, a nivel histórico. Pero es un mundo que no nos da felicidad. La felicidad está en otra parte, en el encuentro con el otro, en la experiencia artística, en el éxtasis amoroso, etc. Es un ejemplo simplemente de felicidad. Tampoco no hay como resumir a ser, ¿no es cierto? El éxtasis amoroso, en el medio de los casos es una absoluta desilusión. Es mucho más, es mucho más la imaginación de que es algo hermoso cuando se llega a eso es mucho más prosaño. Perdón, no quería provocar el acceso de los hombres. Que comparten ustedes esa idea de que el éxtasis amoroso, lo mejor del éxtasis amoroso es la imaginación antiprevia. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la imaginación el nombre del chico en la realidad? ¿Es cierto? Claro. Entonces, el arte tiene esa función de mostrarnos algo superior a la realidad. Y ese mensaje de ser superior a la realidad no se puede realizar, perdón, no se puede ejecutar si la ejecución técnica de las obras es muy menor. Lo paradójico de estos doctores es que, por ejemplo, mucha de la teoría de la teoría de adorno que se puede decir que es bien diaria, bien clasista, bien clásica, incluso, todos los argentinos en ese sentido. Pero paradójico es que al que más lo utilizan, por ejemplo, para el arte contemporáneo, las instalaciones, hackings, performance, todo eso es adorno. Sí, sí, sí. Es lo más paradójico. Ahora, vamos a ver por qué. Permítanme entonces que les lea simplemente esta parte. La calidad del verdadero arte es su no adaptabilidad al mundo real. Su resistencia, la resistencia de las grandes obras de arte, a ser parte del mundo administrativo. Esa es la verdadera calidad. El arte genuino, aunque sea religioso, siempre es revolucionario porque tiene el elemento de belleza que es la esperanza de la felicidad en la que está basada la gran filosofía revolucionaria, por ejemplo, lo de Marx. Entonces, él tiene la idea de que la filosofía de Marx, lo poco rescatable, es la construcción de un mundo mejor. Y esa construcción del mundo mejor no puede dejar de lado los momentos de felicidad también individual que brinda el arte. Por eso, él cree que la construcción de la felicidad de la Unión Soviética ha sido un desastre completo, porque no ha brindado realmente felicidad. El aristocrático de la escuela de Frankfurt y de Adorno no está. hay la felicidad con el producto que hace un Adorno porque dice el doctor José Martínez que es efectivo que dice José Martínez que por ejemplo plantea Adorno no solo conoció la primera etapa de jazz y la segunda etapa ya no tenía ese sentido sino que tenía un sentido totalmente diferente. Incluso para hacer una historia de la música, por ejemplo, si no hubiera existido el contrapunto de Bach que es un tipo de tonalidad y un tipo de ritmo, no hubiera existido el jazz contemporáneo. Entonces la ira Adorno por ejemplo como que no le atinó bastante bien a la presentación del jazz tal vez por el mismo no sé, por el simple hecho de que la única forma de libertad que tenían los esclavos negros en Estados Unidos era la música y tal vez eso le requiere directamente a una cuestión de frustración social y de decir con esta música vamos a conquistar a la masa para tener algún tipo de aceptación tal vez no quiero por ese lado pero decir que el jazz en general es una implicación total creo que ahí no tomó mucho adorno no ver con los consejos sobre el ensayo que nos decían porque no es que generalizar no es que lo particular sí, exactamente todos nosotros nos contradecimos es decir actuamos incongruentemente por eso en el fondo somos humanos porque queremos una cosa y simultáneamente tenemos otra eso es lo más usual adorno habla mucho de la no identidad de todos los elementos particularistas que hay que defender contra las tendencias homogeneizadoras y homologadoras del medio moderno pero el mismo se dedica a expresiones generalizables universalizables adorno mayor ahora un punto mencionado aquí que yo me había olvidado muy bien en la rosa adorno ha rastreado la parte musical histórica del jazz y él evidentemente cree que la música del jazz es la música de los esclavos negros que marchaban al son de músicas muy elementales generalmente digitales y que tenían la función también de disciplinar a los pobres esclavos para el trabajo cotidiano y que ya sería una serie de clavos de construcción muy elaborada pero que parte de principios disciplinarios militares o sea de la vida en los campamientos en las plantaciones etc. y yo conozco eso si usted quiere explicarles algo a los chicos aquí sobre la parte de la plantación de los sí sí porque yo sé que usted es experto en los temas en cambio yo no pero yo le dejaría una pregunta directa a usted que a mí me parece que ahí está la debilidad del adorno ¿cree usted mi estimado que es la pregunta que la música popular es una música en fotovolta depende de qué tipo de música popular a ver las músicas populares aquí en Bolivia así totalmente así ahí está yo lo que jamás es que usted va a tener la palabra la daría digo porque son camaradas que vosotros que van a comprender la crítica yo creo que por ejemplo el hecho de la repetición continua de los pasos por ejemplo en las danzas populares de las entradas folclóricas es de cierta manera un disciplinamiento social bastante fuerte uno que está por ejemplo que baile totalmente diferente casos podemos poner diversos un ejemplo que se yo los peruanos que roban los trajes digamos que hay tanto en esta paternale pero que bailan totalmente diferente o en Chile también bailan totalmente diferente son directamente cuestionados directamente los achacan como un robo cuando puede ser una nueva expresión solamente que están utilizando los trajes pero acá por ejemplo se tiene esa concepción de que si uno baila de acuerdo a como es está chato digamos y eso viene mucho en la cuestión de la disciplina militar si uno no marcha muy bien mejor disciplinamiento es el que no actúa directamente disciplinando a la gente violentamente sino indirectamente con lo que la gente cree que es lo opuesto esa es una idea que viene de muy altas que fue estudiado por Aristóteles o sea la mejor manera de hacer que a la gente trabaje no es decirle a la gente tienes que trabajar porque si no te llega el arribo sobre el robo sino que si es un sacrificio pequeñito que tú haces por tu familia y por tus hijos ellos te van a agradecer vas a ver las caritas de contento cuando llegues a la tarde con unos pesos para comprar leche etcétera etcétera vas a ver que agradables y luego la música etcétera una de las mejores maneras de disciplinar es actuando de forma absolutamente indirecta que está bien yo le digo porque les aconsejo siempre a ustedes a los que se van a criticar en las políticas hay que manipular a la gente por lo que la gente menos cuenta cuando hablamos de disciplina lo menos que se nos ocurre es la estética en fase o la música y ahí justamente viene la efectividad del disciplinamiento permítanme unas palabras más para perdón sí eso me parece que bueno no sé si te he preguntado pero me parece que hay una cierta contradicción cuando habla respecto al disciplinamiento como un método o como un objetivo dentro de la música en relación a lo que dice en relación a los fines del arte que persigue porque la música también es una forma de arte y efectivamente dice que la música o la música en algún sentido es una forma de arte que puede buscar la felicidad y la belleza en una persona sí pero las pautas tengo entendido que un tiempo o sea el maestro de dogma era Schoenberg y Schoenberg es un músico que de alguna forma se ha encargado mucho de estudiar la música tonal que es precisamente parte de los comienzos de la música contemporánea sin embargo pienso que o sea cuando él dice que en los fines del arte se busca la felicidad y la belleza en realidad lo que se está haciendo también es disciplinar a partir de estos fines porque cuando se escucha la música clásica como tal siempre esta construcción de la música es hecha en base a triadas o sea digamos es un aspecto técnico ¿no? terceras y quintas digamos en la música que de alguna forma representa la monía en el mundo como tal pero en la música contemporánea o en el tonicaponismo lo que se hace es tratar de quebrar ese orden entonces ¿cómo podríamos buscar una felicidad o una belleza si es que no vamos a salir o sea fusionar estas reglas de comportamiento y disciplina para llegar precisamente a ese fin y que no sea mal entonces pienso que hay una cierta contradicción señor Barro quisiera que si puede aclarar la duda estructural mire yo creo que no les puedo no les puedo explicar a usted adecuadamente esta cuestión por mi absoluto desconocimiento de lo que suele la música tonal de lo que la gafónica y todo eso no entiendo nada y creo que a mi allá muy elevad edad nunca he escuchado lo que si he tenido la mala suerte es de escuchar composiciones yo les quiero comentar en una clase muy abstracta como esta y muy aburrida mencionar algunos detalles personales y esto no nos va a llevar nada más que dos minutos una sola vez cuando yo escuché la única vez que he escuchado por suerte ha sido un curso de adorno en el verano del año 69 y en ese verano hubo muchas ocupaciones estudiantiles de edificios de la universidad y un día de esos nos tocó una ocupación los estudiantes habían traído baldes de pintura y pintar sobre el instituto ahora se va a llevar un instituto de investigaciones sociales de los estudiantes y de los estudiantes de los estudiantes